¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Oigan, estoy súper emocionada porque hoy Baby André cumple un mes. Pueden creerlo, que rápido se pasa el tiempo, se me fue volando. El otro día estaba viendo justo el vlog de cuando Mía cumplió un mes y le dije a Carlos, ¿qué onda? ¿Qué tal si íbamos a festejar al mismo lugar donde fuimos a festejar el primer mes de Mía? Íbamos a ir un sushi ahorita, ya sea hambrita. De hecho, yo hoy iba a empezar un detox porque todavía me hace falta bajar de peso, lo que es subiendo en el embarazo. Pero bueno, aquí tengo mi PDF impreso y toda la cosa. Es un plan de 21 días. Es como, pues no es dieta, es un detox y la verdad que está buenísimo, me encantó. Es de una amiga que es nutróloga. Yo escuché muy buenas cosas de este detox. La amiga de mi prima bajó 7 kilos en 21 días, entonces dije, si lo hago súper bien, con que baje 5 me conformo. Y lo padre de este detox es que te vienen las recetas de lo que vas a comer cada día. Yo no lo voy a empezar mañana porque hoy quería festejar y no quería tener la culpa de que, ay, tengo que empezar el reto. Entonces, ya mañana lo empiezo porque hoy quiero disfrutar, comer sushi. Mejor les enseño aquí, vean. Ya Marifer me fue a comprar todo lo del reto y es más que nada de verdura, porque muchas cosas ya las tengo aquí. Y está bien padre porque, vean, te viene como que cómo preparar cada... Lo de la quinola, arroz integral, arroz jazmín, te vienen recetas de vinagreta, salsas, hummus casero, o sea, muchas cosas, vean, hasta jugos verdes. Vale la pena tenerlo esto, ya sea que lo hagan o no. Entonces, estaré empezando este reto mañana, martes, por 21 días. A ver qué tal, ya les platicaré. Ella lo va a comenzar en agosto para que se inscriban. Aquí les dejo el Instagram de Monse, ahí también tienen los testimonios de la gente que lo ha hecho. Yo me adelanté, yo le escribí que me urge porque en tres semanas tengo una boda. Y le dije, paro, paro, me urge. Entonces, yo lo voy a hacer antes. Pero bueno, eso es eso. ¿Y qué les iba a contar? Oigan, el otro día nos tomaron fotitos a los cuatro, también a André de recién nacido. Les quiero dejar esta sesión de fotos al final de este video, como lo hice con la sesión de fotos de embarazo. Entonces, se las voy a dejar al final para que ustedes las vean. Ya se las compartiré también en redes sociales y así. Ahorita voy a bañar a André. Está dormidito y aproveché que está dormido para hacerles esta introducción. Ahorita ya está más despierto. André las primeras semanas se la ha pasado dormido. Ahorita también duerme mucho, pero ya está más despierto en el día. Entonces, pues sí, ahorita vamos a festejarles un muesecito a André. A comer con los, van mis suegros. Los yeyus llegan al cafecito, me dijeron. Los Fabita. Y pues sí, ahorita estamos de vacaciones. Mía está en un campamento. Vean qué lindo ese traje de baño. Se lo compré ayer a Mía. Y también le compré. Como ahorita estamos en verano y así le compré. Está como, es como vestido, toalla. Vamos a ir a la casa de Alexita Mía el viernes. Vamos a ir, el viernes vamos a ir a la casa de Alexita Mía. Te lo puedes estrenar a la alberquita. A mojarnos y así. Le compré estos dos outfits a André de recién nacido. Porque no encontraba mucho de recién nacido. Más que puras, vean, onesies. Pero le encontré estos dos outfits. Aún así siento que está grandecito. Ahorita solo me di como que encimita. Y le quedaba grande. Entonces yo creo que en las próximas semanas lo va a quedar. Pero por lo pronto yo creo que se lo va a poner esta. No sale de las puras onesies el pobre André. Vean, o sea, si hay onesies, curadillas y así. Pero, como les digo, es pura onesie. Pero bueno, a esto le pondremos el día de hoy. Kind, cool, smart and awesome. Adivinen qué estamos empaquetando. ¡Uh! Nueva mercancía en capa. Vamos a seguir con las pulseras de causa. Pero vamos a meter más cosas. Son por esos aretes que me encantaron. Es como que uno diferente al otro. Tenemos collarcitos súper lindos. Aretitos. Próximamente van a poder ver todas esas cosas. Aún me encantó el del mundo. ¿Dónde quedó? Hay un dije de un mundo padrísimo. Son muchos accesorios que van a poder ver en la página. Próximamente. ¡Qué emoción! ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Mi bebé. El André. Mi bebé hermoso que cumplió un mes en sote. Andas todo despeinado no encuentro tu peine. André. Eres a todo dar, mi precioso. Te quiero comer a veces, pero traigo lipstick. Traigo lipstick. Ay, que te vean bien. Ya te bañé toda la cosa. Ando buscando el peinerito que uso para peinarlo porque... Vean, nomás la greña. Andas bien greñón, André. Mira. Está bien despierto, véanlo. A ver. No, Mía, no lo vayas a mojar. Es que esto está jugando con el agua. No, Mía. Mía, ven, vamos a modelar tu vestido. Dijiste que ibas a modelar tu vestido. Mía les está modelando lo que viene siendo un vestido azul con bolitas. ¿Quién te regaló ese vestido, Mía? A ver si te acuerdas. A ver si te acuerdas. Más en alta. ¿Cómo te acuerdas? María Fernanda. María Fernanda. Vueltecita, vuelta, vuelta. Oye, Mía, enséñanos la espalda. Está muy sexy la espalda. Véanla. Qué bonita con su moñito que tiene su vestido. Eso usted los ponía, mamá, cuando estabas chiquita. Víganlo, André. Está súper despierto. Nunca lo había visto así, ¿verdad? Están con agua. ¿Qué tienes ahí? Me encanta este vestido. Le tapa el cabello, pero trae un moñito y toda la cosa. Se lo dio a su súper amiga María Fernanda. Mía, viene aquí a limpiar los baños del restaurante. ¿Perdad, Mía? Viene a pedir trabajo. Mía, ¿qué te pasó ahorita, eh? ¿Qué te pasó? Vino un suscriptor a saludarnos y Mía se puso muy seria. Es algo que pasa muy seguido. ¿Verdad, Mía? Le da como pena o no sé. Mía, le digo que tiene que saludar bien porque son sus amiguitos. Ella bien que le hable a sus amiguitos. ¿Verdad, Mía? Y luego la ven en persona y anda muy serisilla. Nada que ver como en video. Pero bueno, ese es tu caso, ¿eh, Mía? Porque yo soy igual que en los videos, morra. O sea, que salúdenos. A mí me encanta conocerlos. Mía se pone un poco seria, pero yo no. A mí me van a ver igual que en los videos. Vean el chistejadito. Dormidote. A gusto. Ni en cuenta. La cosa es que la mía también estaba dormida cuando venimos. Pero después lo hace despertó. Vean, venimos aquí a Tulu, ya teníamos. Deli. Sushi. Es para que pongas la salsa soya aquí, Mía. Mía, ya no pelaste tu trapeador, ¿eh? Tú venías a trabajar. Dijiste que ibas a trapear aquí el lugar. ¿Les hace falta una limpiadita? ¿Sí? Titi le dio a probar eso. Yo dije, este ya no tomando tan dejilita, pero es vino. No, porque pedimos una botella y nos trajeron a probar el vinito. Vean. Vamos a ver qué tal. Ya, ya quiere. Este abuelito ya ya está. Ay, ya se está despertando aquí. Vamos a estar despertando el alambre. Un vinito blanco. Ya llegó la hermana, la Eugenia. Mira, ya me comparto. Y en mí. Veanme mía. Como te trabajas arroz, espalda el arroz blanco. Mía, déjame decirlo. Mía, acércate con tu hermanito. A él también le gustan el electrónico. Ay, 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 ay. Te relajo, mía. ¿Quién quiere papel? ¿Quieres papel, Mateo? ¿Quién quiere papel? ¿Quién quiere? Yo también quiero papel. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Apagala. No, no se ve bastante. ¡Listo! Entonces ahora la voy a prender. Sí. Sí. No, no se prendió. ¡Ay, qué lees! La volviendo a prender. Ay, la volviendo a prender. ¿Y si ya te ha borriste o qué? ya se despertó el festejado vean crepitas y estos platanitos 3 canelitas las caras muy bien el paraguas el paraguas muy bien el corazón yo yo la tengo la dama la dama la dama eso es muy bueno para la memoria la sirena la sirena el tambor el tambor la bote la bota la bota el borracho el borracho si lo tengo ok me botan 6 el borracho el valiente el valiente pero esta raro quien ganó los dos terminaron igual yo ganó un desempate ahora vamos a desempate vamos ahora vamos a terminar agua mía esta canción me gusta oigan pues hasta aquí el vlog de hoy espero que lo hayan disfrutado mucho los voy a dejar con la sesión de fotos de nuestro pequeño André aquel día que le tomaron sus follitos anda medio inquieto quiere brazos quieres brazos te cargo véanlo véanlo no me quiere que lo caga la mamá quería brazo verdad ay no André que rápido te se fue un mes hechito con nosotros como la ven que rápido se pasa el tiempo no tienes hambre acabas de comer oigan como les explico que este niño es un dragón dicen que los niños comen más que las niñas y si es cierto le hace una papadilla a ver enséñales tu papadita André enséñales tu papadita papadita de André donde está ay se le ve la papadilla mía está haciendo de las suyas por allá mía ya no estés jugando con eso está tirando el agua y así el agua y así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.